Ricardo Salinas Pliego se convirtió en años pasados en el enemigo público número uno de los aficionados michoacanos, ya que tomó la decisión de llevar a la filial de monarcas a Mazatlán, acto sumamente criticado ya que nunca tomó en cuenta a la fanaticada Purépecha, y la decisión hasta el momento no le ha rendido frutos, ya que el cuadro de los cañoneros no han podido brillar, prueba de ello es que son el último lugar de la clasificación con apenas un empate, una victoria y ocho derrotas. ¿Qué dijo Salinas Pliego del Morelia? Ricardo Salinas Pliego se ha caracterizado por ser un personaje que no se guarda nada y lo suele expresar en sus redes sociales, donde siempre dice lo que piensa y sin tapujos lo que a veces incomoda a las personas, por lo que suelen iniciar los dimes y diretes. Recientemente se generó una nueva polémica, esta vez contra la dolida afición de Morelia, ya que el empresario respondió a un tuit que criticaba el hecho de que mudó el equipo de monarcas hacia Mazatlán, ya que fue claro al responder que jamás tendrían de nuevo a un equipo de primera división, ya que la fanaticada purépecha es mala. Ya tranquilo, Morelia no va a tener un equipo de primera, aunque llore, muy mala afición en Morelia. ¿Por qué se llevó monarcas a Mazatlán? Luego de que se perdieran el apoyo del gobierno local, Grupo Salinas decidió sacar a su filial de Morelia, ya que en Mazatlán recientemente habían construido un estadio nuevo, por lo que apuntaban a que económicamente les iba a ir mejor, por lo que crearon a los cañoneros de Mazatlán. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.